Bueno, empezamos entonces con este rico arroz con chorizo y necesitamos dos tazas de caldo preparado con sazonador Mi Arroz Nor. Necesitamos que este caldito esté caliente. También necesitamos cuatro chorizos colorados, cortados en cubitos. Media cebolla morada, cortada en cuadritos. Una taza de arroz lavado en agua tibia. Dos cucharadas de achiote en polvo. Puede ser colorante en polvo para que nos quede de color amarillo. Una cucharadita de margarina mirasol. A veces creemos que para preparar comida saludable todo tiene que ser en blanco y negro. No, casi así es como tu motores blanco y negro. Sí, blanco y negro. ¿Comidas aburrida para hacer dieta? No. No, fíjense que sí podemos poner un arrocito amarillo, por ejemplo, para una dieta, ya que los colorantes en realidad no tienen aporte calórico. El sobrecito lo voy a poner en el agua caliente. Miren, y voy a preparar ya un caldito. Este además no contiene color para que si ustedes desean preparar arroz blanco, arroz tipo chino, también les quede su arrocito sin ese detalle de que siempre te quedan como el arroz con algún elemento. No, el sazonador, mi arroz nor, nos permite preparar también un arroz blanco. Freí en un poquito de margarina mirasol dietética, la del empaque azul. Freí un poquito de cebolla morada, que también le podemos poner cebolla a nuestra preparación de dieta. Por supuesto que le podemos poner ese sabor. Si ustedes quieren, la cebolla que tiene menos calorías es el cebollín con tallo, así que el dato sirve para quienes están haciendo una dieta estricta, estricta. Vamos con el arroz. Miren qué maravilla, el arroz lo puse a remojar en agua tibia. Y entonces este arroz prácticamente se va a cocinar de forma muy rápida. Ahora, coloco el arroz y le voy a agregar un poquito de chorizo. Le vamos a dar sabor. No le agregamos demasiado, es un poco nada más. Para que siempre mantengamos esta receta lo más ligera que se pueda. Ustedes si quieren, le ponen una salchicha ligera, una salchicha de pavo, una salchicha dietética. Le vamos a poner... No le voy a agregar sal, ojo, porque ya nuestro sabrosador nor va a tener todo, todo, todo el sabor necesario. Lo que sí le vamos a poner es un poquito de color. Pueden utilizar achiota en pasta, pueden utilizar colorante también amarillo para su arrocito. Bueno, cuando esto ya tome un poquito de temperatura, les cuento que esta forma de preparar el arroz, agregando primero algún tipo de grasa, se llama arroz pilaf, y tenemos que esperar que el arrocito done un poco al momento de agregarle el caldito. Esto le permite a este arroz salir un arroz muy, muy suelto. Me encanta esta forma de preparar el arroz. Añado el caldo, subo la temperatura, fuego alto. Recuerden que por una taza de arroz utilizamos dos tazas de caldo en esta oportunidad, elaborado con el sabrosador nor. Bueno, lavamos entonces previamente el arroz en agua tibia, unos 20 minutos. Lo escurren en agua también muy caliente, permite una precocción. Se escurre esta agua, se vuelve a enjuagar con agua tibia, y se escurre muy bien el agua antes de poner a cocinar. Así lo vamos a poner nosotros ya a fuego alto. Le vamos a agregar nada más un poquito de color. Como decíamos, los colorantes vegetales no contienen calorías, así que se puede aprovechar muy bien para esta receta. Lo voy deshaciendo con la cucharita. Vemos el repasando y esto ahora nada más tiempecito para que se vaya cocinando muy bien. Y así nos podemos ir con la segunda receta de la mañana. Bueno, fíjense que de los chorizos podemos hablar que existen estos tipos de embutidos que se hacen con carne picada. Generalmente hay de cerdo, pero ahora encontramos incluso de pollo. Y hay de pollo, también hay de pavo, también se encuentran, de aves. Bajos en grasa. Más que todo. Pueden utilizar esos también si ustedes desean. Bueno, les ponen sal, pimienta, otras especias, y toman diferentes colores. Por ejemplo, el tradicional chorizo colorado tiene achote, pero hay otros como el chorizo negro que lo utilizamos para el fiambre que vienen con otro tipo de elementos que les dan ese color oscuro. Vamos a repasar la receta. Muy sencilla, un arroz con chorizo, colocamos en una sartén margarina, cebolla, chorizo, dejamos que se doren, tomen un color dorado, lo incorporamos al arroz y freímos durante un minuto más, moviendo constantemente. Agregamos el caldo preparado con sazonador de arroz no, muy caliente. Se agrega el colorante vegetal amarillo y se deja cocinar hasta que el agua evapore. Muy fácil. Bueno, Mario, yo terminé. Ya. Solo es que se cocine muy bien.